¿Más aumentos? En las harinas, en el aceite, en la hierba. Bueno, la hierba ha sorprendido mucho, más de 400 pesos. Sí, bueno, en la carne ni hablar, en la carne ni hablar. Bien, sobre todo este último tiempo, bueno, el toque fue aumentando. Sí, 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 sí. La leche también, la leche y los yogures, se fueron muy arriba. ¿Y elige primeras marcas o ya buscando otras marcas? No, elijo más o menos las primeras marcas. Con esta edad quiero alimentarme menos. Yo no vengo casi mucho tampoco, porque no tengo, digamos, mucho para cobrar. Es una miseria lo que cobro, pero puedo comprar lo que puedo. La carne aumentó mucho. ¿Yerba, leche? La leche, uh, la leche es carísima. Dando 26. ¿Y qué otro producto siente que se ha puesto un poco más caro? Eh, mirad, en general todo. Ajá. Es muy poco lo que... está todo muy caro. La última, elige primeras marcas o va alternando con otras para poder ganarle el precio. No, voy viendo el precio. ¿Sí? Y si están más o menos conocidos por mí, compro, si no, no. Muy bien. Cuido la plata. Y la verdad que aumentaron todo, mirad. Ajá. No se puede vivir ya. Sí, sí, sí. ¿Qué producto principalmente? ¿Yerba, leche? Yerba, la leche, el pan, la carne, que es lo principal. Bien. ¿Y elige primeras marcas o va alternando con otras? No, se terminaron los delicados ahora. Ajá. Compramos lo más barato. La carne, la carne está cara. Sí. ¿Y elige primeras marcas o va alternando con otras para poder ahorrar? Primeras marcas, porque lo que se gasta más conviene, porque es mejor la carne. En la mayoría. Pero, ¿yerba, carne? En todo. Ajá. Y una vergüenza los precios. ¿Y qué elegís? ¿Primeras marcas, segundas marcas? O sea, capaz que elegís segunda para ahorrar. Sí, sería segunda para ahorrar, pero no hay oferta. En general, en todos, lácteos, carnes, mermeladas, acabo de darme cuenta. Ajá. ¿Y elegís primeras marcas o va alternando con segunda para ahorrar? No, trato de elegir primeras marcas. Ajá. Sí. ¿Y hay diferencia con otras marcas o preferís calidad? Prefiero calidad. En los comestibles. Ajá. ¿Cuál es, por ejemplo? El aceite, el arroz, los fideos, la carne, ya inalcanzable. Y el pollo también. Sí. ¿Elige primeras marcas o va alternando con segundas marcas para ahorrar? No, voy a la marca más barata. Ajá. ¿Siempre? Sí, compro exclusivamente algunos lácteos que sean de marca porque es el lácteo lo más importante, pero las galletitas están carísimas también. Ajá. 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 Pero conviene más. Ajá. Ajá. Ajá.